El proyecto para la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia abrió nuevas controversias entre las diferentes bancadas en el Congreso, ya que algunos legisladores consideran que la propuesta representa un atentado a la privacidad por obligar a la banca a entregar informaciones sensibles de sus usuarios. Jessica Soliano nos amplía el tema en directo desde el Senado. Adelante. Gracias. Buenas tardes. El proyecto de ley que crea la nueva DNI que fue sometido en el Congreso Nacional en junio de 2021 busca prevenir cualquier riesgo o amenaza a la seguridad y defensa de la nación. Pero algunos legisladores sugieren que la pieza que ya fue aprobada por el Senado sea revisada tras entender que perjudica al sistema financiero y a los usuarios. Pero de ahí a que de manera libre tus datos personales, que hay millones de datos en la banca nacional puedan estar a disposición de cualquier estamento gubernamental sin ningún tipo de candado, entonces es muy peligroso para la estabilidad del sistema bancario y para la democracia dominicana. El secreto bancario se echa cuando una persona es investigada y por la vía correspondiente se le solicita a la entidad correspondiente que dé información sobre sus cuentas. Los congresistas consideran que el proyecto que permite al DNI tener acceso a informaciones sensibles de los ciudadanos solo debe aplicarse en casos especiales cuando se trata de narcotráfico, lavado de activos, así como de otros delitos mayores y que se haga mediante la autorización de un juez. Porque tampoco se puede festinar el tema del acceso a la información financiera de la persona y que de manera alegre el Estado ni nadie tenga acceso a las cuentas de la persona, yo no estoy de acuerdo con esa parte. No puede ser el rumbo abierta, como dicen, no, eso hay que manejarlo con mucha delicadeza y mucho hermetismo. Estoy hablando de cuando peligra la seguridad del Estado. Eso no es que vamos a... fulano, tú tienes esto. No, no, no. El proyecto vendría a crear la Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones actual de DNI. Algunos legisladores se van más lejos y aseguran que de aprobarse este proyecto, la pieza sería desmembrada por el Tribunal Constitucional. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Fue arrestado en Gascue, un hombre que es solicitado en extradición por los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y otros delitos, según informó la DNCD. Bernardo Camino Cosme, de 45 años, fue detenido en un operativo en la esquina de las avenidas Independencia y Pasteur. Gracias. Gracias.